Bien, ya estamos de vuelta y es el momento del panel tecnológico, con lo cual vamos a tenerlo a Fernando Benza. Buenas noches, Fernando, y bienvenido. Buenas noches, Mario. Muchísimas gracias. Bueno, estamos de nuevo acá. Hoy vamos a presentar dos temas. Vamos a arrancar con uno. Bienvenido, que es una curiosidad que estuve investigando un poco y como habrán visto, hace poco iPhone, que saca un teléfono cada seis meses últimamente, sacó un teléfono tope de gama que supera los mil dólares. Esto es insólito, es la primera vez que llegan a este número del teléfono base a mil dólares. Ahora, más allá de todas las características técnicas y demás del teléfono, lo curioso, el dato curioso es, llegó a la Argentina. No llegó de forma oficial, pero se puede conseguir vía Mercado Libre. ¿Cuál es la curiosidad? El precio. El precio del teléfono en Mercado Libre ronda los 48 mil pesos. El cronista comercial hizo un informe donde relevaron información y muestran que hoy es más barato tomarse un avión a Miami, una noche de hotel, ir a cenar y pagarse un taxi de la cena, comprarse el teléfono allá, traerlo a la Argentina, pagar los derechos de importación y aún así uno va a estar en un número de 45 mil pesos. Va a estar ahorrando plata. Va a estar 3 mil pesos abajo de lo que sale hoy en Mercado Libre. Ahora, entrando a la publicación de Mercado Libre, miro que ya habían 11 vendidos. ¿Algunos? O sea que hay 11 personas que fueron y no se aguantaron. La plata, evidentemente no es un problema, no es un cálculo que hacen, que les fueron y compran. Pero esta es la curiosidad, todavía, ¿qué pasa? Todavía no llegó de forma oficial. Entonces lo que se consigue en Mercado Libre, en un mercado negro sería porque hay gente que lo trae a Estados Unidos, lo mete sin pagar importaciones y después te lo venden. ¿Cómo lo harán? No lo sé. Pero el tema es que te lo venden mucho más caro que ir a buscarlo personalmente. ¿Apple tiene oficinas en el país ya? Tiendas de ventas todavía no tiene. Entonces, lo vende a través, yo no me acuerdo, a través de una de las grandes megamarcas lo vende, pero ese teléfono todavía no llegó. Entiendo. Pero Apple Store, propiamente dicho, no hay en Argentina. No hay, ¿no es cierto? Pero bueno, ese es el tema en cuestión que traíamos, que era una curiosidad que queríamos compartir con todos. Sí, sí, sí. Ahora, el segundo tema es, nosotros desde este programa y hace mucho tiempo siempre hablamos de la tecnología en el fútbol y de las distintas formas. Celebramos cuando en el Mundial 2014 se incorporó lo del gol cuando... Gol no gol. Gol no gol con el reloj que tenía, que simplemente le zumbaba cuando la pelota entraba adentro del arco. Ahora, se implementó en la Colmebol, en la Copa Sudamericana, en los partidos de semifinales, uno de estos fue River Lanús. Como estamos viendo en pantalla, esta es una jugada donde se utilizó el VAR. ¿El VAR cómo funciona? Hay dos opciones. VAR, contale a la gente. El VAR es referí video asistido. O sea, es una asistencia de video para el referato. Perfecto. ¿Qué es esto? Que lo estamos viendo en pantalla. El referí vio una jugada a donde vio que podía ver, no vio, vio algo polémico pero no tenía claro para tomar una decisión. Entonces, ¿qué hace? Pide el VAR, se acerca al costado de la cancha, a donde le muestran en una pantalla que vamos a ver en continuación y puede ver, con todas las cámaras de transmisión que hay en la cancha, puede ver la jugada repetida. Es una especie de teléfono público. Ahí como vemos es una pantalla grande. ¿Qué pasa? Como vemos en la parte chica de la pantalla, están otros referís que le van mostrando y le van comentando y le van seleccionando las imágenes para que vea y para que pueda tomar una decisión. La puede pedir él o, por ejemplo, si pasa inadvertido por el árbitro, los referís también lo pueden pedir, los que están, los asistentes, le pueden avisar y él decide si lo usa o no y a partir de ver la imagen en pantalla... ¿Esos cuatro son referís también? Son referís. Entiendo. A partir de ahí, agarra y dice, bueno, por ejemplo, en este caso, sanciona penal, un penal para Lanús. Perfecto. Que en este caso fue decisivo inclusive. Aparte, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Acá estamos viendo otra jugada. River ganaba 2 a 0. Te vas a acordar de la jugada. Esta es una... Caramba, no. Esta es una jugada que también podría haber sido sancionada como penal. Acá, ¿qué pasa? El jugador de Lanús la toca con la mano y el árbitro no pide, en ningún punto de vista, pide una revisión. Cuando se va la pelota afuera no pide y tampoco los asistentes piden. Por supuesto, después fueron todas las quejas del equipo de River sobre esta jugada particular. Acá vemos... Yo siempre pensé esto y siempre... Siempre lo dijiste, ¿no? La tecnología funciona. El problema va a ser los intérpretes. ¿Qué pasa? En este caso vos tenés al árbitro y los asistentes. Los asistentes deciden, toman una decisión, dicen, no, acá no pasó nada. Y por supuesto, cae en suspicacias. Otra vez. Entonces, terminamos cayendo en el VAR no sirve para nada. No, el VAR por supuesto que funciona, es algo nuevo y que evidentemente hay que buscarle una vuelta de tuerca para poder llevarlo al Mundial, para poder llevarlo a otro caso. El Mundial está pensado en usarlo pero todavía no está definido porque un comité lo tiene que decidir. ¿Cuál sería la solución? Bueno, hagamos un mix. Que el árbitro pueda hacerlo y los asistentes. Y como en el tenis, que no cualquiera, pero el técnico, por ejemplo, pueda pedirlo, dos pedidos por medio tiempo. Exacto. Y en el caso de que acierten, siguen con los pedidos, en el caso de que erren... Se le habilita otro pedido más. Pierden el pedido. Entonces, de esa forma van a terminar estas suspicacias de me perjudicaron, me perjudicaron. El VAR, lo que decían acá, el VAR solamente se utilizó a favor de Lanús. Caemos en eso. Después puede ser cierto o no puede ser cierto, pero seguimos cayendo en la... Alguien está perjudicado y reclama. Si cada equipo pudiera reclamar y tuviera una cantidad finita de oportunidades... Finita, quiere decir que no. Sí. Pedir 20 VAR por tiempo. Es imposible, no termina nunca más el partido. No termina más el partido. No es otra parte que pedimos todo y que en toda la jugada de nuestro equipo vemos que no perjudican. Porque esa es una característica. Sí, pero no te queda la menor duda. Ahora, de esta forma, yo, en mi opinión, pedido, así como está hoy, tiene fallas. Inclusive en Alemania acaban de despedir a uno de los que maneja el VAR, que era el coordinador, porque decían que era hincha de Stuttgart, si no me equivoco, y que lo utilizó en beneficio de su equipo. Digo, si solamente siguen los referees diciendo cuándo lo usan o no, vamos a quedar en la nebulosa. Igual el referee tiene la última palabra y está bien que así sea. No puede venir el jugador a decir, no, el árbitro tiene que seguir decidiendo. Ahora, si el árbitro fue, lo vio, después, bueno, tendrá que dar una explicación de lo que vio en pantalla también, que fue obvio para todo el mundo. Pero, ¿va a solucionar todo? Inclusive no. Porque todavía tenemos, te voy a dar un ejemplo, el golpe de Neuer a Higuaín. La mitad dice que fue penal, la otra mitad, incluyendo el árbitro Elizondo, que dirigió una final, dice que no. Que no fue falta. Entonces, vamos a tener diferencia de criterio y vamos a discutir. Ahora, mucho menos. Mucho menos. Y con más certeza, porque al tener esta posibilidad de revisar desde varios ángulos, se eliminan las incertezas. La idea es que tenga, y la naturaleza del VAR también, por eso también inicialmente no dejaron a los equipos que pidan, porque la naturaleza es la mínima interferencia con el mayor beneficio. Si no se usa, mejor. Así que bueno, eso es lo que trajimos, esto es lo que le queríamos mostrar. Realmente, Fernando, realmente, como siempre. Y bueno, ojalá que esto se pueda de alguna forma dar vuelta y darle una vuelta de tuerca para que se utilice y se pueda aplicar en todos lados y que le demos más transparencia a un deporte que mueve millones de personas. Y nuestras pasiones. Le damos a la derecha a Fernando con el VAR, el VAR con dos pedidos por equipo y por tiempo, a muerte con Fernando. Y nos estamos yendo, Fernando. Hasta la semana que viene. Chau, amigos, hasta el martes que viene. Chau, amigos, hasta el martes que viene. Chau. Chau.